¿Cómo relación a una menor de 15 años desaparecida? Bien, el día 16 del presente mes y año, a la Policía Nacional llegó una denuncia sobre la desaparición de una menor de edad de 15 años y su hijo, un infante de 6 meses. La Policía Nacional y el Ministerio Público, en el día de ayer, fue localizada esta menor. Esta menor, quien se encuentra en perfecto estado físico y de salud, igualmente su hijo, fueron localizados en el distrito municipal de Santiago Oeste, de esta provincia de Santiago. Dicho caso, ya que tenemos violencia de la pareja, tanto de ella hacia el adolescente también, que es el padre de la criatura de 17 años de edad y ella 15, el caso está siendo tratado por la Fiscalía. Manita, ¿cuál es tu nombre? El nombre mío es Willis. ¿A qué te dedicas, Willis? Yo trabajo de decoración general en yeso, trabajo independiente y también vendo lo que es avesótica. ¿Qué ha pasado con esta muchacha? ¿Qué eso se ha hecho viral en las redes sociales? Ok, a veces hay que entender a la madre. El celular mío lo estaba utilizando la hija mía hace un par de días porque de ella se le averió. Por eso yo estaba incomunicado y no sabía lo que estaba surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Que en verdad la niña no estaba secuestrada. Porque si estuviera secuestrada no estuviera con usted dándole la cara ni dándole el frente como le estoy haciendo en este momento. Ahora, ella y yo sí nos caíamos bien. No voy a mentir, lo digo. Hay un poquito de años que le llevo sobre lo de ella. Pero eso no quiere dejar dicho de que abusé de la confianza. Resulta que la relación de ella y la persona que ella tuvo, que es papá de Ibaby, estaba inestable. Porque supuestamente ella recibía lo que es mucho maltrato de esa persona. Llegó a una consecuencia que yo visitando, como dije, por ahí, al que yo le compraba los animales. Tocamos el tema y por ahí nos fuimos hasta que, yo soy soltero, hasta que, boom, tomamos la decisión de que ella se quería ir conmigo porque ya ella no aguantaba esa situación. No había nada oculto en el sentido de que había secuestro. Llevaba una vida, a los pocos días que yo tuve allí, una vida normal. ¿Cuántos días? Ella duró ser día en mi casa. Luego, a los ser días, que fue ayer, ahí fue que yo me enteré de lo que estaba surgiendo. Entonces, le dije a ella, ya es hora de que tú empieces a comunicarte con tu familia porque no está bien lo que está sucediendo. Eso no está bien.